Mientras el gran país está solicitando en la actualidad lo que debe solicitar, es evidente que lo que pasa en Venezuela tiene mucho que ver con el resto de los países, por eso tanto Colombia como Brasil están muy preocupados, sobre todo por las nuevas leyes que está implementando. Pero vamos a analizar lo siguiente en este momento, porque ya no más, el gran país, los países del mundo libres piden que ya, ah, no más, no sigan haciendo lo que están haciendo, se están equivocando, es un gran error lo de estas leyes que está promoviendo Nicolás y obligando a que sea lo más rápido posible. La nueva ley de las ONG, la nueva ley de las redes que Nicolás quiere implementar no es lo que se tiene que dar. Pero, Estados Unidos analiza más a profundidad, Nicolás Maduro a sus representantes extraoficiales repitieron idénticas palabras cuando la Casa del Gran País, Brasil y Colombia y la Unión Europea consultaron sobre la posibilidad de establecer un canal de diálogo que permite iniciar la transición. No es un diálogo para, ay sí, nos vamos a sentar para quitar la sanción al régimen de Nicolás, porque no es a Venezuela. Es para la transición democrática de Venezuela. Esa es la negociación que se tiene, el diálogo que se tiene que dar. Así Diosdado Brinke, así Nicolás Brinke, esa es la negociación. William Saab salió diciendo que nunca ha habido esto en Venezuela, que siempre han sido transparentes y que miren lo que están haciendo y por allá. Ya dijo algo de María Corina, que estaban, que estaba sugiriendo algo, William Saab. Por eso María Corina ya nos había dicho que vienen días duros, oscuros. Y es por eso que debemos analizar los siguientes puntos para la transición. Miren, hemos visto a Nicolás que repite lo que dice el alto comisionado de la Unión Europea cuando dijo que el régimen tenía que reconocer que ganó uno solo, un elegido, que fue Joseph Borrell, Topetrovsky, junto a Lula, junto a otros. Nicolás replica, repite, que quiere que la oposición reconozca que él ganó. Y ahí sí empiezan a negociar, no se puede. Ay, qué fácil, ¿no? Ellos hicieron el show, no entregaron actas, hicieron un megachow de marionetas junto al TCJ y al CNE, que fue de lo que hablábamos hoy en la mañana. Ahora, les cuento, ¿sí? El régimen ni siquiera sabe decir las cosas, replican, repiten, pero a favor de ellos, la otra parte. El Mundo González y MSM, María Corina, lideran, líderes de la oposición, quienes totalmente fueron los elegidos de manera popular, contundente, democrática, con un 28J, con un 28 de julio, que se vio democracia, que se vio justo, y se vio gente moviéndose. Las actas están concretadas. Se supo quién se ganó. Nadie se cree el cuento que haya ganado Nicolás. ¿Por qué nadie se lo cree? Porque era incuestionable que pudiese llegar... Es que a mí me sigue pareciendo mucho tres millones, pero bueno. Desde ese momento, cada uno de los interlocutores con el régimen populista y el gran país Brasil-Colombia y la Unión Europea, inició un proceso interno para determinar la estrategia propia que les permita sentar a Nicolás en la mesa de negociación y a la oposición para la transición de Nicolás. No para negociar un espacio, no para negociar que ellos ganaron. Maduro dice que ellos tienen que reconocer que ganó Maduro. Y ahí sí empiezan a negociar. Pero si no ganó este partido de fútbol, este partido de ajedrez en esta película, el dicto venezolano juega al descarte de la opción pública, controla todo el aparato que ustedes se pueden imaginar, todo el proceso político hasta después de los comicios. Maduro dejó trascender que no quiere negociar dos veces. Una hora y otra, después, sea con uno o sea con otro, del gran país que entre. Por eso todo lo quiere hacer en estos momentos. Pero si realmente quisiera, Maduro tiene que reconocer que hubo un elegido y fue todo el mundo con el mundo. En este contexto, Antonio Blinken, secretario de Estado, y Dan Erikson, Consejo de Seguridad Nacional de América Latina, ya empezaron a analizar las medidas financieras y de investigación de NICO. Que si toca subirle el precio, pues toca. ¿Sí? A veces toca subir los precios porque el producto se pone un poco más costoso. Eso es economía. El gran país podría anunciar las medidas en las próximas semanas. Están esperando buena fe por parte del régimen de que reconozcan su pérdida, de que reconozca a Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro y que dejen de hacer lo que están haciendo. Porque esta es otra, ¿no? Lo que están haciendo el régimen. Con lo de las ONGs, que fue lo que empezamos a decir. Que lo quiero dejar para un video más adelante. ¿Sí? Quiero compartir esto aún más adelante. Pero el gran país sigue pidiendo no más rep, ni más shows a las personas en Venezuela. De verdad, Nicolás está haciendo esto cada vez más y más grande. Petro, Lula, lo piden. El Departamento de Estado no descarta que Nico haya desplazado a Rodríguez por Diosdi y Padrinito. Si fuera así, la comunicación informal entre DC y Caracas ya no tendría la misma importancia. Por eso, hace unos días yo hablaba de que Nicolás estaba molesto, muy molesto con Jorge Rodríguez, porque él le mintió. Le dijo que que fue muy grande y que había mucha gente. Pero también con Dios dado, porque el PSU tenía mucha gente para moverse y tampoco lo lograron. Por eso están tratando de montar nuevas elecciones para este próximo domingo, para borrar data, para empezar de cero y decir, bueno, ya aquí pasó lo que pasó y punto. Ah, porque son bravos. Son bravos. Esta gente se las tira de una bravura, dijo un abuelo mío. El dicta no quiere decir en persona a Lula y Petro lo que señaló por teléfono a través de sus voceros. Es decir, no perdió los comicios. Y si Gonzalo Urruti y MSM Machado aceptan esa premisa personal, estaría dispuesto a dialogar. ¿A dialogar qué, Nicolás? O sea, a la mala, o sea, un berrinche. Eso es un berrinche, una pataleta. Ahora, son decides de nuestro país. Quiero aclarar. Pese a que las actas, pese a que el mundo ha certificado, porque eso salía hace unos días, ayer, si no estoy mal, entes totalmente independientes certificaban la veracidad de las actas mostradas por MSM en la página, demostraban que Nicolás no había ganado, que ganó uno solo con 7 millones y el otro con 3. Por favor. La semana pasada, Lula y Petro estaban ahí apoyando a ver si había una segunda vuelta o otra elección para... Pero no, si solo ganó uno. Y ahí fue donde se pusieron de acuerdo las dos partes, por lo menos, que no puede haber porque solo ganó uno y fue todo el mundo con el mundo y usted lo pide. Gracias por compartir, multiplicar, extender la frase. El momento es la siguiente. Mira qué frase tan bonita, ¿no? Cuando dejas atrás tus temores, te sientes. Te sientes mejor, te haces sentir. Cuando dejas atrás eso que te frena, comienzas a vivir, comienzas a reír, comienzas a explorar. Cuando dejas atrás cualquier cosa que te incomode, te hace sentir aún mejor cada día. Te hace reflexionar, te hace ir lo más lejos posible, pero sobre todo, te sientes, te sientes mejor. Te hace sentir con los demás. Te alegra la vida, te alegra los momentos y las oportunidades tocan la puerta. Porque cuando dejas esas cargas, cuando dejas atrás los temores, los pensamientos negativos, todo fluye. Gracias por compartir, multiplicar, extender un abrazo. Hasta una próxima.